Hola, buenas noches. Bueno, hoy tenemos un temazo. La gente se prendió muchísimo en esto de, a ver, el burnout y el acoso laboral. Vamos a tratar los dos temas, que en este momento del año hay muchísima gente que lo siente, muchísima gente padeciendo esto y a veces no tiene muy claro, bueno, cuánto es agotamiento, cuánto es propio, cuánto es acoso. Lo cierto es que se sienten muy mal en los lugares de trabajo y no saben qué hacer. Entonces, se sienten mal, hay como una bola de nieve que se va agrandando, donde uno se siente agotado, sin ganas de ir a trabajar, deprimido, sintiendo que no rinde, bajando realmente el rendimiento. No teniendo la cabeza. Muchos con burnout, por eso hablamos de cabeza quemada. Burnout, esta palabra rara, quiere decir estar quemado. Entonces, muchísima gente está sintiendo esto a esta altura del año. Algunos que se llevan mal, que tienen malas relaciones laborales, sienten que los están acosando, otros realmente están acosándolos. Hay, en un momento de crisis como la que hay ahora, se da una interrelación donde todos también los empleadores muchas veces están quemados, buscan que eso, que no les está rindiendo, le echan la culpa a los empleados, muchos quieren que los empleados renuncien y tratan de no hacerse la fácil. Por lo tanto, es como una dinámica que se está haciendo donde tanto empleadores como empleados están con la cabeza quemada y a veces unos acosando a otros o simplemente, y de esto vamos a hablar, hay una mala relación laboral. ¿Por qué? Porque el trabajo no rinde, porque hay crisis, porque se echan la culpa mutuamente, y todo esto ocasiona realmente un estrés muy importante. Entonces, yo voy a sacar los mensajes hasta las nueve y media, como en todos los vivos yo desactivo los comentarios y a las nueve y media los vuelvo a activar para que ustedes participen. Hay muchísimos que cuando anuncié el tema me estaban comentando que han sufrido o algunos están sufriendo esta situación de estrés laboral, otros decidieron dejar el trabajo porque no pudieron sobrellevar la situación, que esto es bastante común. Entonces, vamos a hablar primero de esta cabeza quemada. Yo en lo particular he sentido esto en el 2001, que muchos terapeutas lo sentíamos, y ahora, durante la pandemia, con el exceso de trabajo, tuve que reducir horarios porque si no sentía ese agotamiento, ese estrés. El tema es que, bueno, por suerte, uno puede, puedo elegir y puedo reducir a una costa de los ingresos, porque, a ver, yo vano en tanto trabajo, pero hay personas que están en relación de dependencia y no pueden tener esta elección. Entonces, cuando tienen la cabeza quemada, no pueden reducir, es todo o nada. Es importante reconocer cuando uno tiene ese agotamiento, que tiene que ver con las no ganas de ir a trabajar, con la sensación de que uno no rinde, que no tiene ganas. A veces hasta piensa que ya no le interesa la profesión y, en realidad, o en la actividad que tiene que cambiar, y, en realidad, solamente debería parar la mano. Y cuando no hay posibilidades de hacer esto, que les decía, bueno, en lo personal pude reducir horas, de hecho las reduje, porque sentía estos síntomas de distracción, poca tensión, la sensación de, bueno, de no estar del todo lúcida. Esto me llevó, en la pandemia, a reducir mucho los horarios de trabajo. Pero el tema es qué pasa cuando uno no puede hacer esto. Entonces, bueno, tiene que pedir ayuda profesional y tal vez tomar licencia. Y si no puede tomar licencia, a ver, hacer esos espacios diarios para sí mismo, donde yo digo es como el espacio para afilar el hacha. Uno no puede seguir achando o talando árboles si tiene el hacha desafilada. Entonces, esto es cuando uno empieza a reconocer que está con este agotamiento que es normal, tanto porque se cambió el estilo de trabajo, porque algunas personas trabajan en la casa y no tienen horario, tienen ciertas ventajas, eligen esto, pero esa invasión permanente hace que haya muchísimo estrés, donde no hay cómo parar. Bueno, esto tiene que ver con el burnout. Esto genera, además, malas relaciones. Y como decía, a veces se confunde con acoso. Para que haya acoso y uno pueda denunciar como acoso, tienen que haber determinadas características. A ver, obviamente esto se da en las relaciones, cuando hay relación de dependencia, y se da sobre todo en el trabajo presencial. Bueno, la persona abruma. A ver, el superior está... Ah, voy a hacer una diferencia. Puede ser vertical u horizotrasversal. Vertical es cuando viene de los superiores, que entonces mandan trabajos absurdos, abruman con trabajos que no se pueden cumplir dentro del término pautado, que uno debería tomar. A ver, para aquellos que lo sufren y quieren denunciar, de esto tienen que tener pruebas. Tienen que poder mostrar que lo que se está dando son trabajos absurdos o que son trabajos inasequibles en el término de tiempo que se lo piden. Hacen demasiados trabajos, los modifican durante, sin avisar, modifican las consignas y a uno no le avisan, de manera de provocar fracaso. Restringen las posibilidades de que la persona se comunique con otros, lo aíslan, lo humillan, lo acusan permanentemente de problemas, de los problemas que hay. Bueno, todo esto, eso es acoso laboral y tiene que mantenerse durante un tiempo. Es decir, no que sea una vez, nada más. No, tiene que ser repetidas veces para que uno pueda hacer la denuncia al Departamento de Relaciones Humanas. Si no hay lugares para denunciar, inclusive en el gobierno de la ciudad, hay otro lugar que yo estuve buscando que se llama Profedect, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Digamos, se pueden hacer denuncias, pero lo que nosotros tenemos que ver, yo no soy abogada y no me dedico a esto, lo quiero enfocar desde el punto de vista psicológico. La persona que está acosada laboralmente cuando se cumplen estas características, no cuando tiene malas relaciones laborales, porque uno puede tener malas relaciones laborales, llevarse mal o con el jefe o con transversalmente, y ahora vamos a ver cómo es el acoso transversal, es decir, con la misma jerarquía, pero que hacen de alguna manera bullying, tratan de hacer complicidad con otros y aíslan a la persona. Estos son otros acosos. Bueno, donde uno podría pedir cambio de sector o de lugar de trabajo. Pero, decía, uno puede tener malas relaciones laborales sin llegar a tener un acoso. Para que se dé y uno pueda denunciar acoso, tienen que darse todas estas características y tener pruebas. En caso de que esto se dé, por supuesto que la persona tiene temor. Bueno, ¿y cómo va a ser después de? Porque después de la denuncia, ¿la voy a pasar peor? No, hay lugares donde uno puede asesorarse hasta qué punto esto se puede llevar adelante o no. El tema es qué le pasa al acosado o al que se siente acosado. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque lo que importa es el mundo interno. Uno se siente, no importa los hechos. Uno puede sentir internamente los efectos de ser, estar acosado. Se lleva mal con el jefe o con el superior o con los compañeros y uno empieza a sentir desvalorización, aislamiento, que lo van excluyendo o uno empieza a excluirse porque se siente incómodo, se siente desvalorizado, se siente avergonzado con los compañeros y con los demás, por lo tanto, y frente al jefe. Entonces, cuando uno siente esto y empieza a sentirse inseguro, dudando de su propio valor, dudando de su trabajo, realmente estos son síntomas que se dan en el acoso laboral. Puede que no haya acoso real, que simplemente no haya una buena relación o con los compañeros o con el jefe, pero para la persona es lo mismo. A ver, los síntomas, porque una cosa es lo que hay que demostrar laboralmente para hacer una denuncia de acoso, hay que tener determinadas pautas, que fueron las que yo dije, para poder considerarse acosado. De todos modos, cuando uno está ocho de las dieciséis horas que pasa despierto, es decir, la mitad de su vida en un lugar donde no se siente cómodo, se siente discriminado, se siente criticado, no valorizado, con mala paga, con malos tratos, bueno, uno se siente mal y puede sentir los síntomas estos que estoy diciendo. Entonces, para la psicología no hay que demostrar nada, no hay que demostrar quién es el malo, en todo caso, hay que trabajar para las leyes, sí, para hacer una denuncia laboral habrá que demostrar esto que digo, todas estas pautas en relación a un tiempo determinado y con pruebas. Pero, para lo psicológico, nos basta con que la persona se sienta mal y se empiece a trabajar, bueno, cómo uno se fortalece, cómo uno responde ante estas relaciones que se están volviendo tóxicas de alguna manera. Porque la persona acosada o que se siente mal en el ámbito laboral siente que no tiene opciones, no se siente seguro para buscar otro trabajo, no sabe si realmente lo que la mirada, porque todos nos estamos mirando en el espejo para ver cómo estamos, así como lo hacemos físicamente para ver si lucimos bien o mal, también nos miramos en el espejo de los otros, la opinión de los otros nos importa, el mundo de alguna manera nos refleja, hay personas que son mucho más dependientes de la mirada ajena y hay otros que tienen un referente más interno, los que tienen un referente, pero esto es como algo natural, hay gente que tiene ese referente interno y si bien por supuesto le están pendientes o le molesta que la gente, no están pendientes, perdón, les molesta que al otro no gustar, pero su referente de si lo está bien o mal es interno y hay otros que tienen un referente externo, necesitan la aprobación externa, esto es por naturaleza, hay gente que tiene el referente externo y hay otros que no, pero igual todos nos miramos en el espejo y cuando uno siente que el espejo que le están devolviendo es que uno no vale, que hace el trabajo mal, que está insatisfactorio, la autoestima empieza a disminuir, uno empieza a sentirse inseguro, entonces fundamentalmente pedir ayuda, a veces no se puede pedir laboralmente a lo que corresponde al derecho laboral o a recursos humanos, pero uno puede acudir a un terapeuta, ya sea en el sistema público, en la obra social o en donde sea, pero es fundamental que uno sienta la ayuda porque, a ver, los síntomas que causa el acoso o la sensación de estar acosado o el burnout, pueden alterar hasta la parte física, puede haber problemas de hipertensión, por supuesto que de insomnio, alteraciones en la comida, depresión, entonces las consecuencias son muchísimas, por lo tanto pedir ayuda psicológica para poder dilucidar si realmente qué actitud tomar, si es para un acoso donde uno pueda hacer una denuncia o si uno va a tener que emprender una búsqueda de otro trabajo para renunciar. Uno no puede quedar en un lugar donde es acosado, entonces, o toma medidas legales y denuncia dentro de la empresa o tendrá que irse. Esta decisión que es clave, bueno, por supuesto que uno la tiene que trabajar muchas veces con un terapeuta para ver, bueno, cuánto es la sensibilidad de la persona, qué pasa si está muy pendiente, si hay una sensación de estar en falta o una baja autoestima, de dónde partimos, si es la primera vez que pasa, si se ha repetido en otras ocasiones, a ver, todo esto es fundamental dilucidar, pero para ayudar, no para ver, bueno, quién es el culpable, la ayuda tiene que ver con, bueno, tengo que trabajar sobre mí, sobre mi autoestima, ya sea para animarme a denunciar o a buscar otro trabajo. Esta parte a mí me parece fundamental, como decía, la persona en general se siente muy insegura y no se siente en condiciones de buscar otro trabajo, además se siente dependiente. ¿Quiénes son las personas que son más pasibles de sufrir acoso laboral? Muchas veces son personas detallistas, sumamente exigentes consigo mismo, perfeccionistas que hacen sombra al jefe o porque son demasiado inteligentes o brillantes entonces los tratan de opacar. Otras veces no va o hay algo por lo que se destacan o es una persona vulnerable o que tiene alguna vulnerabilidad ya sea porque necesita mucho el trabajo o porque de pronto tiene inseguridad y esto de estar revisando y ser puntilloso también estos son los más pasibles de ser acosados. la personalidad del acosador habitualmente son personas narcisistas que no quieren tener sombras que tratan de hostigar desvalorizar al otro a veces públicamente demostrar la inutilidad o para sacarlo del sector o tratan de incomunicarlo como pasa con el bullying con los chicos las mismas características son personas los jefes que a veces muchas veces o no tienen la suficiente capacidad o ellos mismos tienen baja autoestima y tratan de resaltarla descalificando o no dejando que crezca el céspedo a su alrededor bueno estas son las características y a mi me gustaría abrir para que ustedes puedan expresarse muchísima gente antes del vivo me habló de que estaba sufriendo en este momento yo voy a ir activando los comentarios para que ustedes puedan empezar a escribir y a contar me parece a vivir a personas que realmente sufrieron y la mayoría me han contado que tuvieron que renunciar para preservar su salud mental y esto a mi me parece que es una de las medidas obviamente a veces pasa esto justamente buscando la renuncia no siempre uno la puede luchar desde adentro pero tiene que poder hacerlo para preservarse bueno yo ya habilité se voló el tiempo y no ahora les empiezo a dejar el tiempo a ustedes para poder responder lo que me están contando y para poder para que podamos compartir hay mucha gente yo lo llamo violencia institucional está mal no está bien uno lo puede llamar en realidad se llama acoso laboral o moving no sé por qué tantas palabras en inglés que bullying que moving que burnout son en realidad es acoso es tremendo el maltrato que sufrí de un narcisista pareja y en mi trabajo renuncié el domingo bueno bien me parece que el poder priorizar la salud de uno es importantísimo porque en última instancia también está hablando de que uno siente que todavía puede puede conservar esa dignidad que muchas veces el trabajo le está quitando y sobre todo sentir que bueno que tiene recursos para buscar otro trabajo estoy en la situación que acabas de desarrollar la estoy pasando mal siento impotencia Lu bueno esto es uno de los de los síntomas la sensación de sentirse uno impotente que no puede que no puede con esto hay que dilucidar si no puede porque realmente mellaron nuestra 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 autoestima o no puede porque hay una exigencia y una demanda de más y si es con nosotros o es que en este momento de crisis todo el mundo está tratando de quemar las cosas me quemaron la cabeza dice Alejandra que injusto que el acosado tiene que salir y el acosador siga en pie trepando en la sí a ver la vida no es justa yo en el libro cielo no si el otro cambiara las huellas de la pandemia cuento un cuento donde un señor tiene caramelos tiene 10 caramelos y dice a los chicos como quiere que repartan como lo haría Dios o como lo hacen los hombres entonces un chico dice y como lo haría Dios nueve para uno y uno para todos los demás entonces en realidad lo que está diciendo este cuento es que la naturaleza no no se no distribuye todo igual hay zonas Dios o lo que ser superior o lo que fuera bueno hay algunos que nacen con todos los dones hay otros que no no es que a todos se les da parejito la vida no es así en todo caso esto sería yo quiero decir la vida no es justa uno lo que tiene que ver es bueno como hace uno para salir o para preservarse de una situación que si es injusta pero la vida es así hace unos días me echaron del trabajo porque tuve una compañera que ingresó conmigo que me intimidaba la eligieron de encargada y fue peor me dejó afuera porque los dueños le eligieron a ella bueno esto a ver de esto serían los acosos transversales no no es del pueden elegir a cualquiera eligen a uno o al otro los dueños o los jefes el tema es que el par es el que para escalar hace esto cuando yo contaba lo de la justicia o injusticia lo que quiero decir es que no nos enganchemos si es justo o no lo que tendríamos que ver es cómo hacemos para salir de esto para la justicia tenemos que acudir a legalmente y hacer la denuncia pero internamente si nos quedamos enganchados esto no es justo nos indignamos ahora estaba muy de moda esta palabra los indignados o hacemos un reclamo laboral de derecho y todo que me parece perfecto si uno puede hacerlo si tiene las pruebas o si no no se queda enganchado con la injusticia porque si no se está victimizando a ver que digo con esto poder salir de un lugar de víctima es decir bueno a ver en este trabajo la pasé mal no voy a ser ni el acosado ni la víctima de nadie veo qué recursos tengo para salir adelante ahí porque si me quedo en lo de injusto termino con una victimización los viejos y las hijas me agotaron bueno a ver trabajo en un hospital hace 15 días pedí reunión con mi jefe y compañera ya que no tenía en cuenta solo le hablaba a mi compañera como si yo no existiera esto también es interesante es un síntoma muchísimas veces se ignora a una persona y está muy bien que pidas y que hables y el poder hablar primero de esto porque a veces o el jefe o la persona a cargo tiene como cierta predilección que puede tenerla por otro o cierto encono con uno que también puede pasar sin llegar a hacer acoso hay gente que tiene simpatías y antipatías pero si uno puede plantear me siento no sé pero me gustaría hablar porque a veces esto que está pasando quiero saber como es que me digas a mí directamente no desde la victimización en estas relaciones laborales no es como en las personales donde uno dice yo siento no acá uno puede decir me gustaría que me aclares porque no me dijiste a mí yo no quiero que me aclares particularmente esto que estabas diciendo a ver que me lo digas a mí o que me lo diga usted a mí pero desde una posición más de firmeza no de acusación la persona es tal cual como lo describe sí en general los acosadores tienen igual que en bullying los chicos que hacen bullying tienen características así determinadas yo creo que fue eso que sufrí cuando era joven terminaron cansándome en el estudio jurídico hasta que renuncié bueno esto también puede ser una maniobra del empleador para que uno renuncie sin pagar la indemnización la salud mental en estos casos siempre está en peligro y por eso es importante que uno reconozca y se vaya tratando de sentir que uno puede no es esa espejo que le están diciendo no es esa imagen que le están devolviendo sino que uno qué cosas puede y puede rendir muchísimo más que en un ambiente hostil los narcisistas algún día se dan cuenta que son narcisistas y cambian no no primero no cambian son trastornos los trastornos de personalidad es algo como características de personalidad no es como un síntoma o una patología como si fueran los histéricos los los fóbicos los 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 ataques de pánico los obsesivos estos son patologías que se tratan y funcionan muy bien los trastornos de personalidad no uno tiene esa característica y el narcisista a ver se quiere y solamente se prioriza él se mira a sí mismo todo el tiempo y trata de elegir por sí no 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 hay intención de cambiar la psicopatía tampoco yo sufrí acoso laboral como docente tuve que renunciar por mi salud recomiendo el libro acoso moral ay sí excelente de marifranc y digoyen excelente recomendación a ver pero ¿cómo se hace para tener dignidad y uno necesita trabajo es difícil no uno puede sentir que está en un momento de crisis buscando trabajo dignidad me refiero a no sentir que lo humillen todo el tiempo sentir que uno necesita trabajar porque todo el mundo necesita trabajar a ver no es que si uno necesita el trabajo es indigno no uno se quiere y se respeta a sí mismo y piensa que está en un lugar donde merece un mejor trato no va a estar en un lugar yo entiendo que a veces da miedo en un sobre todo en un país como el nuestro que estamos con una inflación terrible no obstante a pesar de la inflación a pesar de la crisis muchas veces uno puede hacer otra tarea y no digo que los trabajos pero no hay tan se puede buscar otro trabajo a veces uno no lo hace porque tiene miedo o porque realmente lograron bajarle la autoestima y dudar de sí mismo aquí ocurre lo mismo dice Joaquín el personal sanitario está dando la cara pero los políticos no los importa también tienen sueldos míseros y jornada bien Joaquín sacaste el tema de los médicos que están súper mal pagos y hoy había yo convoqué también a ver a que todos nos acordáramos de aplaudir a las 8 de la noche para apoyar a los médicos concurrentes y residentes en mi balcón salí sola en mi edificio bueno pareciera que si durante la pandemia nos acordamos de los médicos pero para ayudarlos a tener un reconocimiento mejor no lo estamos haciendo no escuché aplausos hoy era a las 8 de la noche lo iba a decir porque la verdad es que me dio mucha pena sentir bueno que poco agradecemos este el personal hablando de burnout hay dos profesiones o dos de servicios que son los que más sufren burnout que son los profesionales de la salud de cualquier tipo y los docentes ellos son están sufriendo pero muchísimo burnout por las condiciones por la exigencia por los malos tratos que se da muchísimo en los colegios y en salud el moving es mucho más grave en esta época si yo creo que ahora con el trabajo virtual en esto por lo menos yo a ver he recibido menos que en otros momentos pero gracias al trabajo virtual donde por lo menos en el ámbito laboral o no me llegaron a mí yo estaba recibiendo más casos o más personas con esta situación de moving que hace tres años que ahora ahora hay malas relaciones laborales y un estrés laboral terrible por las condiciones y por la exigencia pero bueno esto yo no soy una estadística esto es mi experiencia personal trabajo en televisión y allí se utilizan los cambios de horarios constantemente como forma de castigo de manera encubierta ah sí claro donde hay en muchos lugares que hay que hay posibilidades de cambios de trabajo claro este castigo encubierto se da y también para agotar a las personas este en lugares donde hay posibilidades está bueno tu tu denuncia supongo que sos maquilladora bueno aquí sufrí mucho tiempo ahora estoy mejor pero quedan resacas sí por supuesto siempre hay un líder y muchos acompañan yo por no pertenecer y no aceptar cosas fuera de mi ética y moral quedé excluida este es otro punto importante muchas veces las personas que sufren acoso son personas con una ética mucho más fuerte que otros y entonces como no se acoplan a las trampas a la corrupción entonces quedan excluidos esto me olvidé de decirlo pero bueno sí es una de las características de personas que pueden cuando están apegadas a las reglas cuando sienten son más éticos que los otros quedan excluidos estoy muy mal mezcla de bronca impotencia porque a mí me sacaron del cargo y esta persona sigue en funciones esto a ver yo te entiendo valeria y creo que por supuesto que la sensación de injusticia está trata a ver trata de ver si podés hacer una denuncia pero salí del lugar vos salí de esto bueno en el lugar de bronca y de resentimiento porque te va a trata de trabajar esto a ver qué podés hacer con los elementos que tenés dónde podés hacer la denuncia esta vez esta la perdiste pero qué cosa qué otra cosa quizá frente a esto que sí perdiste porque el otro ganó el puesto el lugar bueno qué te abre tal vez otras posibilidades la sensación de bueno esto me hace buscar en otro lugar a ver si puede ser como un detonante para hacer un salto de otra índole y no para que te quedes con la bronca hoy cuando yo hablaba de que la vida era injusta me refería a esto o hacemos o tratamos de buscar justicia o tratamos de ver bueno frente a esto a ver para qué me sirve esto para qué para hacer qué otra cosa no me quedo mordiendo la bronca porque esto si me va a terminar enfermando busco ayuda psicológica busco para ver cómo puedo remontar esta situación y tal vez me dispare para otro lugar a veces dice a partir de esta situación se abrió una nueva oportunidad búscala qué se hace cuando una persona que es víctima de acoso laboral dándose cuenta de eso no sale de la queja sin tomar una medida que la proteja de ese maltrato y esta persona es probablemente que tenga miedo y se sienta muy insegura y no puede tomar una medida porque no confía en sí misma duda si realmente merece eso es como en todo en todo maltrato la persona que se está maltratada empieza a dudar si lo merece o no pedir ayuda psicológica si sos familiar no estés todo el tiempo diciéndole tenés que hacer esto porque no lo puede hacer y si no lo puede hacer y no lo hizo hasta ahora bueno que busque ayuda decile a ver te digo porque a veces uno es el padre o la madre el hijo o la pareja de alguien que está sufriendo esto y encima está también acosándolo hace algo hace algo y esa persona no puede entonces que busque ayuda me decían en el trabajo dice Natura en el trabajo así es tonta hasta que empecé a reírme y les pedí que no me lo digan más lo resolví con alegría lo viví duro bárbaro esto que decís porque cuando uno sale con el humor a ver no solamente le demuestra al otro porque si el otro está hostigando con una determinada denominación esto sirve como chiste mientras uno se sienta mal y sea sensible a eso o como hostigamiento si uno se ríe da vuelta y dice basta no me lo digan más jaja terminó los pone de manifiesto me parece una muy buena salida y tal vez a otros les sirva en todos los trabajos molestan hostigan y utilizan la violencia bueno yo no sé si en todos los trabajos creo que no tal vez uno tendría que ver qué cosa tal vez es una percepción o una si uno lo vive que en todas partes le pasa lo mismo si a uno le pasa en todas partes tal vez haya una interpretación de violencia porque uno tiene un umbral bajo y vive como violento varias situaciones ahora si siempre si uno lo vivió repetidamente lo mío es en educación dice a ver en educación y en educación y en salud es si son ámbitos donde están explotados eh Lu me dice me esforcé tanto por llegar a donde estoy y me sigo capacitando estoy buscando otro trabajo pero igualmente siento un fracaso el tener que irme a ver eh cuando no no es un fracaso tuyo está bueno que busques otro trabajo está bueno que busques un lugar si claro que te esforzaste yo te conozco Lu y lo que está no es un fracaso es es una protección si te tenés que ir pero eh con la misma polenta con la que llegaste a este vas a conseguir otros eh porque además es alguien que siempre está encontrando eh eh trabajo es como eh no tenés dificultades ¿cómo salgo de ahí? Lili dice no sé porque no conozco tu situación eh supongo que empezando a buscar y a valorizar y a plantearse uno bueno qué cosas sí confío en mí en qué cosas sé hacer qué puedo qué puedo ofrecer qué lugares hay empezar a mirar y a tirar o currículums o a ver esto es un movimiento que es importante que uno empiece a hacer cuando se siente mal ¿cómo se hace para vencer al no 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 se puede hacer una pulseada con el acosador no hay venzo o no venzo o lo denuncio si tengo las pruebas eh en la pregunta anterior ¿qué tendría que haber hecho para lograr justicia? ¿no es fácil encontrar otro trabajo? no seguramente que no es fácil pero si uno se queda con esto de que no es fácil y no lo intenta o no busca se queda sintiendo que necesita que depende y a ver es como empezar a plantearse esa posibilidad vencer al acosador uno puede hacer una denuncia si tiene todo registrado tiene que demostrar esto que yo puse en un principio lo que decía tener todo archivado poder demostrarlo legalmente y en todo caso lo podrá vencer jurídicamente pero ahí en el trabajo no creo que vos tenés una hija por cosas que me has escrito donde que o veterinaria o una cosa así que está viviendo una situación de explotación pero vos la vivís así no sé si ella Susana creo que el acoso es otra muestra de cómo estamos socialmente en todos los ámbitos social laboral y familiar sí yo creo que a ver en sociedades en crisis es más fácil que haya acoso y que en otros también es cierto que se reconocen más y se denuncian más yo veo por ejemplo el bullying hoy es muchísimo más cruel que antes de todos modos se reconoce hay gente que antes decía eran bromas no bromas de chicos hoy se sabe que que es un acoso escolar cuando un chico está siendo víctima de bullying entonces hoy se reconoce hoy es muchísimo más cruel porque están las redes y la difusión y el alcance es muchísimo mayor pero existió antes lo que pasa es que no tenía un nombre entonces el que lo sufría en los ámbitos eran mucho más chicos bueno se acostumbraba yo me acuerdo que Pinti hablaba de como él siempre había sido el gordo y bueno hablaba del bullying que le habían hecho pero como era una persona tan inteligente y con tanto humor lo utilizaba para sus monólogos pero otro se hubiera sentido bueno probablemente él también cuando era chico se sentía horrible pero era bullying yo tuve que renunciar dice Vivi porque el maltrato destruyó última me destruyó y últimamente tergiversan mis dichos bueno esto de tergiversar uno cuando dice algo tiene que saber que el otro puede interpretarlo y puede decir y hacer y hacer como esa cadena esa cadena rota como el teléfono roto el tema es poder hacer lo que uno considera en tu caso vos dijiste bueno renuncie y ya está y dejo por eso dejé ese espacio porque ya no daba más que hagan lo que quieran con lo que dije o con lo que hice la interpretación que hacen los otros si lo dejaste es porque ya no podías más con ese lugar ahora desconectate de qué es lo que hacen con lo que decís el acoso existió siempre en todas las áreas sí sexual laboral siempre existió cómo hacemos si estamos viviendo acoso si estamos viviendo acoso de un superior en recursos humanos los altos mandos lo protegen a ver muchas veces pasa esto y el tema tendrás que asesorarte legalmente hay lugares yo acá es profedet profedet es procuraduría federal del trabajo fíjate en el gobierno de la ciudad asesorate afuera para ver qué elementos tenés cómo deberías hacer para hacer juicio es la única forma de poder con un acosador y cómo pones un límite mientras estás en trabajo se podrá hablar primero se podría hablar primero con un compañero sí claro hablar si uno tiene buenas relaciones transversales es mejor porque uno hace una red y está más fuerte en general el acosador se se da más o se ensanía con la persona que está sola estar en red si uno tiene una buena relación transversal se está protegiendo trabajaba 12 horas por día en televisión y tuve que irme con un retiro voluntario por acoso laboral encubierto y terminé en un hospital público hasta que recuperé la salud y volver al ruedo Alejandra te entiendo es por eso es fundamental esto de protegerse antes de terminar con la salud de uno porque el costo es muchísimo mayor todo comienza con educación ética sí a ver todo comienza alguno en el de bullying decía no hay que hablar de esto porque la gente se copia yo creo que sí que hay que hablar de acoso de acoso laboral de acoso estudiantil sí hay que hablar para que la gente lo reconozca para que uno pueda ver qué cosas qué recursos tiene con qué cuenta para sentirse más apoyado creo que sí ahora la educación y la ética a veces a las personas más éticas son decíamos a los que relegan porque no pueden meterla en la trenza es agotador estar hablándoles como si uno estuviera en falta yo logré ir a trabajar sin hablar con nadie más que con mi jefa actual hola qué tal buen día buenas tardes algún comentario y listo por lo que estás hablando biodecodificación entiendo que era transversal entonces era con tus compañeras el problema a ver eso me pasaba en las reuniones de consorcio un vecino líder se había ganado a la administradora y manejaba todo al comienzo peleaba mucho después decidí comprar un regalo para la hija de la administradora bueno bueno lo solucionaste de esta manera ¿cómo se sigue? ¿por qué esta persona fue violenta conmigo y lo vi a un niño también? espera no entendí ¿cómo se sigue? ¿por qué esta persona fue violenta conmigo? y también con un niño parece hay personas que son violentas a veces uno no se puede preguntar ¿por qué a mí? ¿por qué a mí me pasa esto? en todo caso es bueno ¿qué hago con esto que me pasa? ¿cómo salgo? porque si te quedas Valeria sintiendo ¿por qué a mí? es primero no te terminás de despegar en realidad es ¿qué hago con esto? para poder seguir adelante porque si quedas con ese lugar vas a a ver vas a hacer más síntomas pedí ayuda psicológica para poder salir de ese lugar donde el trabajo te llevó porque esta violencia tiene consecuencias deja huellas deja cicatrices por favor cuando lo sientan pidan ayuda para salir a veces quedarse en un lugar donde uno se siente ¿y por qué? si pude salir de ese lugar si pude hacerlo quiere decir que bueno ahora estoy de nuevo parada y veo como sigo para adelante bien por mí bien por protegerme bien por cuidarme si sigo después que salí pensando en por qué pasó esto seguí enganchada entonces tengo que pedir ayuda ya biodecodificación resuelvo mi tarea trabajo mucho y me voy a mi casa y estoy armando un proyecto personal leo estudio y me dedico a mí también recurrí a recursos humanos bien veo que haces biodecodificación bueno bien cuando uno puede ir a recursos humanos lo mío ha sido al revés dice Joaquín he dado todo lo que he podido a los que me rodean me falta ocuparme de mí sí Joaquín creo que tenés que ocuparte ya de vos y esa persona sigue en sus funciones y a mí me sacaron ah vos seguís en el trabajo claro yo a veces confundo claro Valeria esa persona bueno o hacés la denuncia a recursos humanos este o tratás de ver cómo haces ahora que ya no te gusta cómo tendés otras redes para buscar otro trabajo aún estando todavía ahí sin necesidad de renunciar ya a ver qué haces con esto pedí ayuda porque realmente si no estás con mucha bronca el otro va a seguir en su cargo y vos vas a sentirte mal deprimida agotada y esto no te ayuda bueno a ver cómo hacemos para que esto sea un trampolín tal vez para husmear otros lugares perdón podrían mencionar el nuevo libro no no es nuevo no es mío si el libro de Irigoyen sobre acoso laboral yo estoy sola necesito trabajar pero mi cabeza no aguanto bueno quizás haces un un emprendimiento algo si me impusieron si me impusieron una licencia hace un mes que estoy en mi casa horrible bueno pero aprovechala esta licencia pedí ayuda psicológica hace algo aprovecha la licencia la licencia para ver qué otras cosas sus mías que hay para tratar de salir de esa situación no digo que no sea horrible te entiendo absolutamente el tema es pedir ayuda bueno ahora sí vamos te humillan tanto que te hacen equivocarte en el trabajo claro con la dignidad me refiero a que uno a veces que me pasa de necesitar trabajo y tener que agarrar lo que sea por necesidad sí a veces pasa esto pero a veces son escalones hay momentos y momentos como este en que uno puede agarrar puede agarrar otra cosa no lo que quiere o merece pero a veces lo necesita para salir de un lugar donde estaba mal y bueno tomará otras cosas que tal vez no sean lo que uno espera pero es una salida bueno ahora sí corto el vivo hasta el próximo jueves